Yo vengo con mi compañero de fórmula de la Secretaría Nacional, y vamos a apoyar el evento que tiene aquí el licenciado de la Secretaría Nacional. Tengo el deporte de San Juan, que vamos a escucharlo. Creo que trae un recorrido interesante, y es parte de cómo sentirme halagado, de ser compañero de fórmula de la Secretaría Nacional para el Senado de la República, con el proyecto de licenciado de la Secretaría Nacional. Ustedes pasan a ver, yo creo que agradecer a todos. Yo creo que el licenciado de Manuel Calla Todo, la marca Morena está muy fuerte. Se le va a iniciar en Morena, es el que trae cargando muchos distritos. Yo, en mi momento puedo, cada quien viene de un candidato al Senado, a la Secretaría de la República, pero hay que aplicarse, hay que hablar con la gente, ya que no es una gestión, los candidatos a los diputados al Senado, pueden venir. Hay tantos que se tienen que abordar para los diputados de la República, y lo siento a la ley trae, nosotros, como que tenemos una, que no es una tierra que tiene que ver con los energéticos, con la justicia, que no abatir la corrupción, y el tema del agua, que es fundamental.